Hola, me llamo Pepe Pelayo y soy escritor de libros para niños, entre otras cosas. Y estoy grabando este video para enviarles un cariñosísimo saludo a los estudiantes del quinto básico del Eagles College de la ciudad de Iquique. Yo sé que ellos han leído mi libro El Chupacabra de Pirque y sé también que confeccionaron un labbook basado en mi libro. Todo eso me lo contó su profesora de Lenguaje y Comunicación, Constanza Álvarez, una gran motivadora a la lectura. Niños, un lujo que la tengan de profesora. Entonces, además de saludarlos, quiero felicitarlos por todo el excelente trabajo que hicieron con mi libro. Y antes de despedirme, como siempre hago, voy a darles un consejo que no me han pedido y que quizás a duro leite por aquí le saque por aquí, pero se lo voy a dar igual. Y el consejo es, lean, estudien, jueguen y rían toda la vida. Si hacen esas cuatro cosas siempre, cuando crezcan serán los mejores adultos de este país. Se lo aseguro yo. Y ojalá nos veamos algún día. Quizás en algún momento puedan visitar el Museo del Chupacabra de Pirque, por ejemplo. Bueno, y ahí compartiremos mejor. Así que, un abrazo. Saludos.